Aunque vivas en casa ostentosa Y ropas costosas te cubran la piel Aunque portes mil joyas preciosas Eso no te llena el vacío de tu ser Aunque comas distintos manjares Y vinos franceses te quiten la sed Ni tu casa, ni lujos, ni alhajas Te quitan las ansias como mi querer Dí a ese hombre que hoy vive contigo Que solo conmigo te sientes mujer Y que cuando pruebas de mis labios Compruebas que soy mucho más rico que él Que no tengo ni en qué carme muerto Pero te demuestro que valgo más que él Porque ya te gocé a mis antojos Y por ese gusto ni un peso pagué Pero en cambio el que hoy vive contigo Te paga el derecho Que sea su mujer Dí a ese hombre que hoy vive contigo Que solo mis manos que solo conmigo Que solo mis manos te erizan la piel Y que cuando sueñes conmigo Y que cuando sueñes con mis brazos Pero en cambio el que hoy vive contigo Te paga el derecho Que sea su mujer